¡Aplausos! 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 Una mosca que había entrado y rondaba indiferente, se fue a parar juntamente la nariz del final. ¡Aplausos! Rechupado como un pasto, al ver la boca en el nasco, le pegó tal mofetón, que yo salgo de un surdazo, aclaró una de las flores. Rechupado como un pasto, al ver la boca en el nasco, el joca quedó por fan y grafín con un canto, sentó al difunto en un banco para que descansen. A su lado, un de malas, empezó a contarle un cuento, mientras que el rey tan abierto, con un filoso puñal, quería trabarlo al muerto, porque no miraba más. La milonguera René, apantallando al final, creyendo que era un mamán, quería darle café, el yunta y el chacabé. Estaban jugando al truco, y el goruta de menudo, encargado del convoy, en camillón y confuso, rasgó a la trupegó. De pronto en esa reunión, se hizo presente la yunta, y en la currera batuta la fue arriendo por camión. Carabito y chicharrón, se piantaron con el vino, y el muerto fue detenido, pues un novicio botón, se lo llevó de testigo, pa' prestar declaración.